Estudiantes de Medicina de la Universidad Libre completan tres días con la toma al edificio exigiendo el reintegro a sus prácticas en la clínica nueva Rafael Uribe Uribe. Y es que más de 100 estudiantes han instalado carpas dentro de la universidad como mecanismo de presión para que las directivas cumplan con sus exigencias académicas. Hay médicos internos que están a puertas de en dos meses terminar su internado, exigir que nos reintegren a nuestra clínica y nuestro ideal es que sea con nuestros profesores. Según los estudiantes el bloqueo seguirá hasta que las directivas les permitan su reintegro a culminar prácticas.